¿Cómo están chicos? Soy Ramiro, el día de hoy vamos a reaccionar a Five Nights at Freddy's Dark Fantasy Que es una tendencia que está ahorita en TikTok Que, sí, básicamente te plantea, te pone así como en una temporada, no sé, un tiempo allá en los 80s, 90s Donde, o se puede ver algo muy medieval, o se puede ver muy, como, antiguo, ¿no? Así de que, en este sentido Así que, bueno, vamos a comenzar Que vamos a comenzar, diga Ok, pues vamos a ver un tipo Freddy que está combinado con un toy y un nightmare Tiene cadenas en las manos Ok El Bonnie, que parece que está encadenado así del, de arriba, pero sigue tocando la guitarra Ok No sé qué dice ahí Pe, Fred, Fessy, what? Ok Uy, ok Oh, da miedo el hecho de que así tiene el quequito prendido, ¿sabes? De que viene intacto y lo demás todo creepy así Ok, creo que estos diseños en sí son de, de los Nightmare, ¿no? Uy Como si fuera un restaurante de Freddy's, pero a lo, a lo, a lo, a lo, a lo elegante, ¿no? Ok Spring Bonnie, al parecer Balloon Boy Parece más Pennywise, pero bueno Ok Uh, ¿quién es ese Puppet? Parece ser Puppet, ¿no? Podría ser Erenard, también Uh, Golden Freddy, ese diseño está chido, ¿eh? Me gusta este diseño Segundo video Ok Freddy Fazbear's Pizza Este sí aparece más de los ochentas y así Y ya son como más normalitos, ¿no? No son tanto Nightmare Ok, Michael Bonnie, ok Medio raro Ok Porque parece que estaba en una cueva ¿Quién sabe? ¿Por qué? Ok, lo pongo bien medieval Pero la ropa ahí es moderna Uh Ok A la border Es una combinación rara, ¿no? Entre lo moderno y lo viejo O ese Balloon Boy No, el Balloon Man Ojo Hermano se sentaba a comer, ¿eh? Ojo Tres bunnies Uh, ese concepto está chido, ¿eh? Tres bunnies que siempre van juntos Ok El hermano del Mike La... ¿Quién es esa morra? Ojo Eh Igual es interesante ese concepto, ¿eh? Como una pizzería con... Con estilo medieval, ¿sabes? O sea De que... O sea, que sea en el tiempo Así de que los ochentas y noventas Como dije Pero que sea eso Como de que temáticas de castillos Y así, ¿no? O sea, si hubiera estado interesante, ¿eh? Ok Vamos a ver a Foxy Uh Spring Money Bonny Las orejotas a la bestia Ok Este parece ser Scraptrap, ¿no? Bueno, no Scraptrap, no El Freddy De chatarra, ¿no? ¿Cómo se llama? Ok Chica ya estaba echada a perder Otro Balloon Boy ¿Por qué no saca...? O sea, ¿por qué no ponen otros animatrónicos? Hombre morado literalmente, ¿eh? Este me... Quiero decir que es de Mimic Tal vez No sé Uy Nightmare Tal vez No, ni idea quién es este Nada Niderina ¿Cómo se llaman? Las muñecas estas de Valora No, pero... ¿Qué fue un Time Freddy? Al parecer ¿Baby? ¿Circus Baby? Le estoy tratando de adivinar Esa sí es Valora, de seguro A ver Ojo Ojo ¿Qué es esto? A ver Esto más que de temática antigua Se ve muy random, ¿no? Ok Los... Los... Los Final Fantasy de Pepsi, ¿o qué? Puede ser Ah, chiva Bueno No me preguntan a mí Pero... Yo creo que esto no tiene nada que ver con el video Ojo DJ Music Man Oh, es la seguridad de la seguridad, joder ¿Quieres Bunny? Ok, se ve muy rara, ok Oh, mira Burn Trap, ok Oh ¿El Sound Drop se llamaba? No sé cómo se llama Moondrop Ok El Monty Es curioso, ¿no? Pensar cómo se hubieran visto las cosas antes así En un endosqueleto Así las cosas antes Como si les hubieran hecho películas hace un chorro años, ¿sabes? De que cómo hacían las cosas antes Es curioso pensarlo Ok Glam Rock Freddy Moviendo el brazo muy raro Vanessa Hasta los peinados, ¿sabes? Están muy... Ok Un ojo Un ojito Esto ya no queda tanto con la temática anterior Son más imágenes generadas en EI Pero bueno Salía uno de GTA 5 Franklin Y Michael Oh, bueno Este se saca de contexto tantito del video Pero la neta El de Minecraft este estuvo chido No sé si alguien ya lo vio Pero miren O sea Y mucha gente estaba diciendo De que Oh, es Herobrine Este se ve con ganas O sea, mucha gente estaba diciendo De que Oh, potencial desperdiciado Por la película de Minecraft Y sí, vamos a ser honestos Se ve horrible en mi opinión Pero siento que esto también Hubiera estado un poquito exagerado ¿Sabes? O sea, el concepto está chido Pero para una película de Minecraft No creo que hubiera... No le hubiera gustado tanto a la gente O quién sabe Tal vez hubiera sido lo contrario, ¿no? De que Ah, bueno No es lo que esperábamos Pero se ve con ganas, ¿no? Aquí podemos ver como el Nether Y una fortaleza del Nether Un zombie Una aldea Ok Me gusta mucho esta... Este tren, ¿sabes? El golem de hierro, ¿ok? Me gusta mucho este tren así de Dark Fantasy O sea, no sé Es como... Está chido, no sé, ¿sabes? Ok ¿Qué es esto? Freddy de Año Nuevo Ok Ok Es que sí lo veo, ¿eh? Esto, por ejemplo Esa escena así como una película antigua Así como... Rara O sea, hay unas imágenes que de plano No, a eso parecía Pinocho Pero bueno ¿Qué es eso del fondo a la bestia? Oh, eso se ve tierno No sé por qué Uy Ojito que este se ve con un poquito más de detalle O sea, igualmente el filtro le ayuda Pero... Bueno, al menos no se ve que estén en contextos tan terroríficos Se ve que están comiéndose Literalmente parece que nada más se hicieron una reunión, ¿no? Una peda de compas Para reunirse a comer Knuckles Ok Amy, al parecer Diseño medio raro, pero bueno Oh, ese diseño de metal está chido, ¿eh? Eggman Salía Homero de la nada Y bueno, aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado Esto fue básicamente Five Nights at Freddy's Pero con temática de Dark Fantasy, ¿no? Déjenme saber que te... Déjenme saber qué les pareció Y si quieren que reaccionemos a otra cosa Que les interese o que les guste Suscríbete para llegar a 50.000 suscriptores Y sin más Nos vemos en el... Y sin más Nos vemos en el siguiente video Bye, bye